Aquí me vuelan, me vuelan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual estamos presentando la cuarta edición de torneos que vamos a hacer aquí en el canal. Esta cuarta edición va a incluir torneo para Playstation 4 y para Xbox, así que vamos a empezar a explicar cómo inscribirse y todo el team. Como mencioné en torneos anteriores, esto va a ser un torneo chiquitito en el cual solo voy a permitir 8 equipos en Play y 8 equipos en Xbox. Luego también es muy importante chicos que os leáis las normas porque he cambiado unas cosas muy importantes. Una de ellas es que, bueno, ahora los torneos van a ser en modo Drone Cup, es decir, con la normativa DSL, ¿vale? Van a ser pues las normas DSL en lugar de las de Ranked porque me parece que son un poquito más competitivas y además hice una encuesta y me dijisteis que os gustaría más jugar con normas de ese estilo en lugar de con Rankeds. Así que que sepáis que van a ser ahora diferentes, con lo cual es muy importante que las leáis para que os acostumbréis un poco al modelo de torneo que va a haber. Una de las normas más importantes chicos que tenéis que tener en cuenta, que bueno, en el torneo pasado tuve problemillas con ella, es que solo se puede apuntar gente de territorio español, que viva en territorio español porque el torneo únicamente lo puede hacer nacional, ¿vale? Así que eso es muy importante y por supuesto también es importante que si os apuntáis tengáis un equipo de 5. No importa que tengáis 13 años, no importa que tengáis 17 años, no importa que tengáis 24 años, ¿vale? Se puede apuntar cualquier persona, no tengo límite de edad para estos torneos. Ahora, tema inscripción, tema pagos y demás. Ya sabéis que los torneos son de pago porque hay premio al final. La inscripción son 3€ por jugador, es decir, 15€ por equipo. ¿Qué pasa si alguno de vuestro equipo no puede pagar y por eso no os podéis meter al torneo? No pasa nada. Por ejemplo, el equipo que ganó el torneo de la anterior edición, solamente 3 de los jugadores que ganaron el torneo, que estaban en el equipo, pagaron. Los otros 2 no pagaron. ¿Qué hicieron? Pues estos 3 jugadores, 2 de ellos pagaron 6€ en lugar de 3 y otro de ellos pagó 3. De esa forma, pues llegaron los 15€ que hay que pagar para entrar al torneo, pero hubo unos jugadores que pagaron más. ¿Qué ocurrió cuando ganaron, pues, este día anterior que se jugó la final? Pues una vez que ganaron, en lugar de llevarse un chibi de premio, se llevaron 2 porque habían pagado, por así decirlo, el doble de la entrada. Así que si tenéis un equipo en el cual, pues quizás haya una persona que no pueda pagar por cualquier motivo, pues que sepáis que podéis cubrir esa baja, digamos, entre comillas, haciendo que otra persona pague un poquito más y, bueno, si ganáis, pues esa persona se llevaría 2 chibis. De nuevo, importante, insisto, el pago se hace a través de Paypal, ¿vale? O sea, que tenéis que tener Paypal, tenéis que saber manejarlo, porque si no, pues no podemos hacer lo que viene a ser el ingreso para el torneo. Así que eso es muy importante, lo expliqué en el vídeo anterior. Si tenéis alguna duda, siempre podéis acudir a él. Obviamente, al vídeo anterior de torneos, no me vayáis al vídeo de spots de hace un par de días. Así que nada, yo creo que más o menos está todo explicado. Tampoco creo que necesitemos un vídeo muy largo para explicar esto. Simplemente que sepáis que todas las partidas se van a retransmitir. Todo va a estar supervisado por mí, porque lo de siempre. Ya que es un torneo de pago, que menos, pues que estar siempre al loro, ¿no? De estas cositas. Tenéis abajo, por supuesto, el link para suscribiros. No, para inscribiros en el torneo, chicos. Aunque, bueno, si también os queréis suscribir, pues mira, tenéis también el botón ahí abajo. Y, bueno, tenéis, por supuesto, el form de entrada para PlayStation y el form de entrada para Xbox. Así que nada, una vez que os hayáis inscrito, yo iré contactando con vosotros según el orden que os hayáis inscrito, ¿vale? Que os hayáis inscrito primero, pues será al primero que le mande el email y así, ¿vale? Para ir confirmándome. Si os habéis inscrito, yo que sé, pasadas cuatro horas, no os preocupéis, seguid inscribiéndolos, porque es posible que haya gente que se haya apuntado y no pueda jugar por cualquier motivo y yo vaya tirando de lista de espera. Yo os digo que en el torneo pasado usé la lista de espera e incluso gente que se había apuntado en el puesto número 24, pues salió al final en el torneo porque justamente las personas que habían por encima de ellos no pudieron jugar. Así que no os preocupéis si os apuntáis tarde, que aún hay posibilidad de que entréis, ¿vale? Lo único que estéis al loro esta semana del email para que veáis si os contacto o no. Yo a partir de mañana empezaré a mandar emails a la gente. Así que nada, chicos, esa es toda la información que os quería dar. Si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios, por supuesto. Podéis seguir en Instagram y en Twitter, que también doy info por ahí. Si tenéis también alguna, pues, inquietud. Y por supuesto, si tenéis alguna dudilla, complementad este vídeo con el que subí anteriormente del torneo, porque también ahí lo explico todo, ¿vale? De una forma más detallada. De todas formas, tenéis ese vídeo en la descripción, ¿vale? También os lo dejo en la descripción por si tenéis alguna duda. Así que nada, espero que os haya molado mucho el vídeo y nos vemos en el torneo, chicos. Chao, chao. Por cierto, mañana voy a hacer directo con los nuevos operadores que salen. Así que aquí os quiero ver a todos que voy a jugar con subs con los nuevos operadores. ¡Vamos, chavales!